Ahora sí, para la inauguración tenemos el gusto de contar con el doctor Luis Uzcanga, que es el jefe del Departamento de Gastroenterología, a quien agradecemos la maestra Sofía y yo su enorme apoyo para la realización de este curso. Y bueno, lo dejo para las palabras. Gracias. Más que inauguración es una bienvenida a todos ustedes a una versión más de los cursos de posgrado que tenemos aquí en el instituto. El conformar equipos multidisciplinarios de tratamiento ha sido un objetivo. Y un objetivo muy importante en el Departamento de Gastroenterología. En ese punto quiero resaltar que allí participamos gastroenterólogos clínicos e investigadores. Y de manera muy, muy, muy activa nutriólogos que ya ahora son maestros en ciencias y doctores en ciencias. Entonces, yo le quiero dar la bienvenida a ustedes para este primer curso que se junta con el curso de posgrado de gastroenterología, que por razones logísticas se va a llevar a cabo el día de mañana en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y al cual están todos ustedes invitados. Por la remotísima posibilidad de que alguien de ustedes no lea el prólogo del libro que se va a entregar. Lo voy a leer. Yo estoy convencido de que los prólogos ninguno los lee. Entonces, como estoy convencido de eso, mejor lo leo aquí. Son cuatro o cinco hojas, no me voy a tardar mucho. Y entonces, creo yo que ahí se puntualiza muy bien en un material que se entrega para dejar constancia de lo que ha sido este curso. Y dice así, La dieta y en general las recomendaciones nutrimentales constituyen una herramienta esencial para el correcto tratamiento de los enfermos con problemas del aparato digestivo. De hecho, una pregunta recurrente y obligada en las consultas es acerca de los alimentos que pueden o no ingerir, de acuerdo a la enfermedad, lo que padecen, creencias y expectativas de los enfermos. Les aseguro que no hay paciente que no diga si puede comer carne de cerdo, que si está prohibido tomar alcohol, o que si es malo consumir leche y sus derivados. También no hay enfermo que siga al pie de la letra las recomendaciones de dieta que ustedes les suelen dar. Pero vamos, es algo que nos preguntan a cada rato. Los temas cuidadosamente elegidos para este curso cubren algunos de los muchos aspectos de la nutrición de las enfermedades del tubo digestivo. Se ha incluido además tópicos sobre epigenética y microbiota que de manera definitiva influyen en la respuesta del huésped a las distintas maniobras terapéuticas que solemos implementar en la práctica del día a día. Quiero reconocer aquí el entusiasmo de Astrid y Sofía y la respuesta de todos sus invitados que en muy poco tiempo hicieron posible el curso y la versión escrita de este curso. Hay un antecedente, en el 2004 la doctora también, Pilar Milke y Ramón Carmona, hicieron un curso dentro de nuestro curso de posgrado que se llamaba Nutrición y Enfermedades del Aparato Digestivo. Yo estoy seguro de que será muy útil para todos ustedes y espero que este día cumplan las expectativas. Bienvenidos, muchas gracias y adelante. Gracias.